Muy buenos días chicas, bienvenidas a mi canal. Traigo hoy un videíto para mostrarles mis últimas compritas, las últimas cosas que he ido acumulando en estas últimas semanas, algunas que he comprado en oferta con muy buenos precios, cositas interesantes, entonces vamos de una vez con ello. Esto de aquí son dos productos que compré, ya tengo bastante tiempo utilizándolo, yo diría como unas dos semanas y media, tres semanas, más o menos aproximadamente, y es esta línea de CeraVe. Aunque yo me cuido bastante la piel, sí es verdad que últimamente con los trasnochos, que a veces no me quitaba el maquillaje, sí sentía que la piel no estaba en su mejor momento y aparte de eso, una vez que me dejé el maquillaje, al día siguiente amanecí con esta zona como una dermatitis, con esto súper irritado, entonces empecé a buscar una rutina nueva, quería usarla desde cero, tenía muchísimos productos que estaba como mezclando y quería como que depurar y empezar algo nuevo. Y sí es verdad que había escuchado cosas maravillosas de la línea CeraVe, de esta marca de productos para el rostro y honestamente me ha gustado bastante. Recuerda que este es un vídeo donde les muestro mis compras, muchas de ellas aún no las he probado, pero hay algunas que sí y sí les puedo dar como un adelanto de qué tal, pero de verdad me ha ido súper, súper bien. Esta de aquí es la SA Smoothing Cream y es una crema que tiene 10% de uria y dice ser especial para exfoliar, suavizar y hacer que la piel se vea mucho más difuminada, suave, ayudando a reparar la barrera de la piel. Aparte dice que tiene ácido salicílico, uria y tres cerámidas esenciales. Yo lo he estado utilizando, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Te ayuda a la piel seca, la piel que sea áspera o que tenga algún tipo de irregularidades, así como que no se ve del todo lisa y honestamente me ha gustado muchísimo, muchísimo. Aparte me parece que el tamaño y el precio vale un montón la pena. Esta me costó creo que 9 euros. La compré en la perfumería Aromas del Centro Comercial Oasis y me gustó bastante, bastante. Y aproveché de comprar el jabón de la misma línea, que es de igual forma para personas con piel seca, piel que sea rugosa, que tenga como que esas imperfecciones. Dice limpiador antirrugosidades para piel seca, rugosa e irregular. Limpia suavemente y exfolia, respetando la barrera protectora de la piel. Tres ceramidas esenciales, ácido salicílico, ácido hialurónico y sin perfume. Entonces, honestamente, estas dos, que es una de mis compritas, me ha gustado muchísimo, muchísimo y ya les doy como ese adelanto de que valen un montón la pena. Así que si la ven por ahí y les llama la atención, pueden probarlo. En esa misma compra decidí comprar este de aquí, de la Roche. Había escuchado hablar maravillas de este. Este es el bálsamo Zika Plus. Viene en gel y en bálsamo. Yo lo preferí así en bálsamo y ayuda un montón. Esto es un producto especial para suavizar y reparar la piel que tiene algún tipo de daño. Sea irritación, sensación de calor, cualquier daño que pueda tener la piel te puede ayudar un montón en este aspecto de irritaciones de piel que, bueno, que capaz tiene un brote, te puede ayudar. Yo la compré por lo que les dije, esa dermatitis que me había salido aquí y me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que me lo mejoró un 80%, me queda todavía un 20 remanente ahí, pero es buenísima. Con razón, todo el mundo hablaba también de ella. Además, la pueden utilizar incluso niños, lo que me gusta bastante porque significa que la fórmula es bastante, bastante cuidada. Además, tiene un 5% de pantenol. Para los que no saben, el pantenol es un agente que te ayuda a acelerar los procesos de reparación o de regeneración en la piel. Tiene agentes antibacterianos. Esta de aquí me ha gustado muchísimo, muchísimo tanto. Así que fíjense, o sea, la tengo casi terminada. Me queda solamente este poquitico porque la he usado constante, constantemente. Es más, Irving, mi esposo, tenía como que esta zona quemada como tal por el cambio de temperaturas y un poquitico de esto y le ha mejorado la piel, pero de un momento para otro. O sea, funciona maravilloso. Así que este de aquí me costó también creo que menos de 10 euros y es excelente. Su fama, obviamente, la antecede, pero con razón la tiene. Otra de las cositas que compré, esto sí lo compré en Primor, fue el champú en seco. El champú en seco se me había terminado. Decidí comprarme uno en Mercadona, no sé por qué, estábamos ahí y yo, ay mira, hay un champú en seco, comprenmelo y me lo compraron y sí recuerdo que yo tenía muchísimo tiempo que no utilizaba el champú en seco en Mercadona y al volverlo a comprar me recordé cuál era la razón por la cual ya no lo compraba. El champú en seco en Mercadona te deja demasiado residuo blanco, el cabello se te ve, aparte que todo opaco, rarísimo, te tienes que estar tratando de quitar muy bien todo lo que es ese residuo, no se compara para nada con este. Este de aquí es mi favorito, es de la marca Coolab o Collab, un champú en seco, tiene otras funciones, por ejemplo, esta es la primera vez que lo estoy probando, porque dice que tiene seis en uno y dice que tiene protección UV, protección contra la contaminación, tiene esencia que te ayuda como tal a refrescar el cabello que huele muchísimo más rico, ayuda para tu cuero cabelludo, lo mantiene mucho más sano, es un producto mucho más ligero y se encarga de refrescar el cabello que es realmente para lo que uno lo necesita. Este de aquí es un indispensable en mi kit, en mi rutina, siempre lo tengo, si se me acaba voy y lo compro, así que este de aquí sin falta y costó 2.99. Este de por aquí es una comprita que hice ayer, este es un autobronceador y es de la marca 100 de Lidl y ¿por qué lo compré? Estaba muy económico, estaba rebajado, costaba 1.99 y decidí probarlo. Acuérdense que el sol es el principal agresor, es el principal causante del cáncer de piel, del melanoma, tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado, sobre todo en esta época en donde nos gusta ese calorcito y nos exponemos más de la cuenta pero se tiene que proteger del sol los 365 días del año. Yo se los digo constantemente por Instagram, mi Instagram es valedaria, no se olviden que también tengo TikTok que también es valedaria y por ahí les estoy repitiendo constantemente de que la protección solar es indispensable, es lo más importante que tienen que tener. No se pongan más nada, la protección solar es súper importante y escuché a una chica en redes que decía algo que me parecía súper interesante en que el bronceado que tanto nos gusta lucir nunca va a ser saludable porque ya por sí que tu piel se ponga morena significa de que el sol la agredió y esa es su forma de responder ante la agresión que está recibiendo. Así que una forma saludable de tener ese colorcito sin exponernos a la agresión solar es con autobronceadores. Decidí probar este, este lo usé ayer usé dos capas o sea una en la mañana y luego en la noche me puse otra y honestamente me ha agarrado un colorcito bastante, bastante bonito. Un color natural tengo que decirlo nada, nada artificial funciona bastante, bastante bien es bastante fácil lo voy a seguir probando antes de decirles pero si tienen curiosidad lo consiguen en el supermercado Lidl y dice que tiene vitamina E y pantenol aparte que por el precio está bastante, bastante económico. En Douglas había unas promociones que yo evidentemente agarré y aproveché ¿por qué? Porque así como les hablo del protector solar también es verdad que muchísimas personas como no se ponen el protector solar los 365 días del año cuando llega otra vez veranito que es donde como que nos entra el gusanito y los vamos a buscar nos damos cuenta que están vencidos y muchas personas no les importa y se lo siguen colocando así pero honestamente no es su mejor opción. no se arriesguen con el producto que se supone que las protege del cáncer de piel de las agresiones de las lesiones que pueden causar no se arriesguen con ese tipo de productos la mayoría de estos productos tienen un simbolito que les dice cuántos meses duran en el momento en que esté abierto si utilizan el producto usado lo más seguro es que no haya la protección adecuada para poder bloquear esos rayos y asegurar una protección óptima y aparte puede generar incluso algún tipo de reacción o algún tipo de alergia entonces yo decidí votar y tirar todos los productos de protección solar que ya estaban viejitos y estaban vencidos y Douglas tenía una promoción y les voy a mostrar cuál tenían descuento en la línea de Hawaiian Tropic y aparte de eso si comprabas la segunda unidad de cualquiera de los productos te la vendían al 50% de descuento si ustedes me siguen por Instagram uno de los consejitos que les doy es cómo poder aplicar y reaplicar realmente el protector solar cuando ya están maquilladas ese siempre es como bueno ya estoy maquillada ya estoy arreglada ahora como no me puedo poner la crema otra vez me daño el maquillaje hay este tipo de productos que son protectores solares minerales en polvo y que te ayudan y yo uso el deisdin es verdad que el deisdin es un poquito costoso y aparte de eso aunque yo lo uso constantemente no es que sea mi super hiper favorito porque primero la brochita me parece que es un poquito dura me parece que llega a lastimar un poquito y hay veces en donde siento que el producto no sale o sea que se quedó como tapado no sé no es del todo mi favorito y vi que Hawaiian Tropic sacó este de aquí que es como su versión de su marca y es tal cual cuando lo abres así tiene su brochita y la brochita es súper suave mucho mucho más suave ya con tan solo hacerle así yo no sé si lo van a poder ver pero ya con tan solo hacerle así sale el polvo lo tiene muy muy bien puesto y tiene bastante cantidad y aparte el precio mientras que el deisdin ronda más de los 22 euros 23 euros aproximadamente este me costó 14 o 12 me costó 12 euros y como me compré dos porque aproveché la promoción de la segunda unidad al 50% de descuento el otro me salió en 6 y me está gustando lo he estado aplicando simplemente tú lo que tienes que hacer es pasarlo y de esa manera reaplicas reaplicas el protector en polvo y listo lo puedes tener en tu cartera es súper práctico así que esta fue otra de mis compritas aproveché también en esa compra de Douglas y me compré este de aquí que es el protector el bálsamo para los labios con protector solar que es factor de protección 30 y decidí comprarme este también para protegerme un poquito la piel del cuerpo que es factor de protección 30 y tiene protección VA este lo estoy probando estoy viendo qué tal hasta los momentos me gusta bastante aparte huele súper súper rico estén pendientes porque hay bastantes bastantes ofertas en muchísimos lugares sobre los productos de protección solar y es una muy buena oportunidad empezar a comprar esos productos para renovar los que ya tengamos vencidos y para comprar nuestro arsenal de todo el año si han visto mis videos pasados se dieron cuenta que en uno de los últimos videos les hablé acerca de un labial que es el que tengo ahorita la textura que tengo ahorita que son de Kiko y son de la línea a Holiday Fable y son labiales en mousse son estos de aquí estoy enamorada de esta textura tanto así de cómo se difuminan de que no se sienten de que no transfieren me he paseado por los Kiko para conseguir los otros tonos porque si es verdad que en tiendas están rebajados los tienen la mayoría los están no solamente con 30% descuento sino que aparte tienen la promoción en muchos de los Kiko de 2 más 1 es decir compras 2 y te regalan 1 y en los Kiko que he podido ir siempre está este de aquí yo honestamente no sé cómo yo no descubrí estos labiales menos mal que los descubrí a tiempo antes de que los quitaran pero son buenísimos yo se los recomiendo un montón el nude que estoy utilizando todo el tiempo no solamente lo compré sino que compré 2 para tenerlos de respaldo por si acasito y decidí comprar estos de aquí este de aquí es el nude es que me encantan me gustan muchísimo y me gustan tanto que creo que es uno de los labiales líquidos que más me ha gustado sobre todo por cómo se sienten los labios lo pigmentado lo que no transfiere que es súper suave elástico me encanta me compré este de aquí que es el 05 que es en un color rojito porque como me gusta tanto la fórmula quiero tener todos los colores este de aquí voy a aprovechar y se los voy a mostrar es rojito pero tiene como un subtono un poquito como frambuesita y ven lo mucho que pigmentan una sola pasadita los amo este de aquí es el 02 que es el que tengo puesto que es un rosa creo que me quedan por conseguir los tonos más fuertes que son como unos vinotintos pero vamos a colocar aquí fíjense es como un rosita y el otro que compré sí lo compré de repuesto como para tenerlo porque me ha gustado tanto ese nude que no quiero que se acabe teniendo en cuenta que esto es una colección que no es de lineal fijo una colección que se acaba es este de aquí que es el 01 el que yo se los he mostrado bastante y no lo voy a usar porque lo quiero tener cerradito de repuesto hasta que se me acabe el otro que estoy utilizando pero amo estos labiales de verdad a Holiday Fable Eternal Matte Lip Mousse y si tienen la oportunidad de buscarlos aprovechando que están en oferta que en la página web lo tienen al 30% descuento pero como les dije en las tiendas lo tienen 30% de descuento más la promoción de compras dos y te regalan uno pueden probarlos a mí me han encantado creo sin duda que son uno de mis labiales favoritos de Kiko y de todos los labiales que he probado me encanta me encanta la fórmula yo también por aquí les he dicho que cuando yo quiero ir a por ejemplo The Body Shop voy es a The Style Outlet en ese centro comercial que es un outlet donde hay muchísimas tiendas con precios súper buenos totalmente distintos a los precios convencionales que tienen en sus otras tiendas cada vez que voy a The Body Shop voy ahí ¿por qué? porque tienen muchísimas ofertas pero ustedes no se imaginan las ofertas que tienen a comparación de los precios en otras tiendas y en su página web lo primero que compré fue esto de aquí son productos ahorita que viene el veranito con bronce con iluminación con esos productos que nos encantan porque nos hacen ver como una diosa dorada espectacular una Charlize Theron ella siempre es como mi referencia de diosa dorada y estos son los que compré en la web cada uno de estos productos cuesta este si no me equivoco cuesta $15.99 y este $16.99 algo así a mí me costaron 6 euros cada uno estamos hablando que lo compré a menos de la mitad del precio y lo mejor de todo es que me meto en la página y actualmente están en ese precio o sea no es que ay bueno están descontinuados no 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 están los mismos productos en otras tiendas en la misma página web y están a ese precio completo y en este outlet lo encuentran súper económico yo al último al que fui fue el de Getafe que queda al lado del centro comercial Nacica creo de todas formas yo se lo voy a confirmar no pero vayan allá si quieren ir a The Body Shop tenían todo el maquillaje si no me equivoco en 3 euros 6 euros y 9 euros si no me equivoco no estoy muy segura pero súper súper bien de precio me salieron estos dos dicen Drops of Gold que es como un iluminador así mejor es súper delicado miren esa luz que da para colocártelo en los hombros voy a aplicar aquí un poquito que me quedó en la mano dice que lo puedes utilizar en el rostro en los ojos incluso en los labios y es precioso había este color y había uno que era un poquito más blanquito más como tirando tornasolado a rosa que para chicas más blancas con un subtono un poquito más frío capaz les guste más pero este de aquí es espectacular de verdad y lo que me gusta es que no tiene partícula la textura es súper ligerita y lo más bonito es que es súper natural pero al mismo tiempo te da un toque de brillo precioso precioso y también decidí comprar este de aquí que es el Coconut Bronze dice estar infusionado con aceite de coco cuando lo abren así es la latica tiene esta borlita y tiene este protector y tiene este lado de aquí que es un lado más como bronce y este lado de aquí es más como un iluminador yo les voy a dejar por aquí una imagen para que lo vean mucho mejor pero huele rico huele como sí como playita pero muy ligerito muy ligerito me encantaron estos productos aparte que los conseguía muy 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 buen precio así que ya saben ese truco si quieren ir a The Body Shop y conseguir los productos mucho más económicos vayan a ese A-D-E de Style Outlet hay varios pero el que yo fui fue el de GTA y aparte de eso les doy el dato creo que se los dije en algún momento en este vídeo pero yo se los repito el último jueves de cada mes hacen descuentos extra sobre el precio ya descontado del outlet eso sí yo les recomiendo yo la primera vez que fui en este último jueves del mes fue este mes pasado y fue horrible horrible la cantidad de gente o sea eso era una locura yo les recomiendo que si van a ir vayan a primera hora de la mañana porque primero van a conseguir todos los productos no solamente estoy hablando de The Body Shop de todas las tiendas que hay ahí ahí hay Puma hay Nike hay Adidas hay Crocs hay muchísimas tiendas que pueden conseguir ahí pero vayan a primera hora del día porque si no primero no van a conseguir muchas variedades de cosas porque ya todos se lo llevaron y segundo las colas la cantidad de gente es abrumador a primera hora del día un dático importante otra de las cosas que aproveché es que por mi cumpleaños como yo estoy asociada a creo lo de The Body Shop Club algo así se llama cualquiera puede hacerlo o sea simplemente registrarte en dar tus datos yo te dan la tarjeta como de fidelización y listo tenía un vale por mi cumpleaños yo cumplí el 15 de mayo el día de San Isidro y decidí aprovecharlo y compré este de aquí este tipo de cremas que son las Almond Milk Body Yogurt son mis favoritas en verano son súper 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 ligeras y aparte de eso hidratan un montón yo cuando la probé recuerdo que la probé porque había visto que se habían ganado uno de los premios como una de las mejores hidratantes de ese año y dije como que bueno vamos a ver qué tal yo no le tengo mucha fe muchas veces a los productos en gel porque siento que no hidratan lo suficiente que son muy ligeros error 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 esto es delicioso estaba entre esta que es la de como que la del olor a almendra más neutrica y estaba una de maracuyá la de maracuyá era deliciosa pero sí siento que era como de esos olores que te encantan al momento pero te pueden llegar a broma porque era potente esta de aquí es como más suave más limpia me encanta y fíjense cómo es es súper súper livianita es literalmente un gel y hidrata muchísimo muchísimo ahorita con las altas temperaturas con todo lo que es el verano créanme que este tipo de alternativas que son si no les gusta tener esos pegostes en la piel este tipo de cremitas son maravillosas otro de los productos que también compré en The Body Shop fue este de aquí este de aquí me lo vendió el chico realmente yo estaba viendo las cositas estaba viendo la cremita y él me dijo como que mira tenemos un protector solar déjame probártelo está en descuento estaba como que al 50% descuento y solamente me quedan 2 1 o algo así me lo vendió me lo vendió y yo como que bueno a ver y es un protector solar factor de protección 30 antipolución es como una bruma y aparte da como una luminosidad a la piel y a mí este tipo de brumas me gustan también para retocar lo que es el protector solar cuando estoy maquillada entonces tengo varias esta de aquí la estoy probando la compré creo que me costó como 10 euros o menos algo así pero es una alternativa como les digo para retocar tu protector solar cuando estés maquillada y siempre siempre cuidar tu piel como se ve en mi cumpleaños mi esposo me regaló un cofre o una caja de regalo que tenía varios productos de Rituals yo creo que lo único que yo había probado de Rituals aunque es una tienda y una marca que me llama muchísimo la atención lo único que había probado era un jabón para el rostro que me encantó me vino como una cajita de suscripción me encantó me encantó me encantó y sin embargo no sé por qué siempre que veía la tienda pasaba como que y no entraba no curioseaba mi esposo me regaló este cofre y abrió como un monstruo en mí ahora quiero ir a ver todo y una de las cosas que compré fue este de aquí que es una crema para las manos él me regaló este de aquí que es el mismo aroma y fue el que lo escogió y todo es la línea de verano de Ritual of Karma me encanta como huele me encanta huele súper fresquito súper rico y al mismo tiempo elegante de verdad probé esto y quiero probar todos los productos y Rituals porque me encantó tiene la el foamy o la espuma para el baño me encanta me encanta estas sí las había probado es verdad las había probado con las revistas que vienen de todos los meses con productos gratis y este de aquí dice que es con flor de loto y té blanco me encanta aparte traía la crema para la piel para todo el cuerpo y por último traía un exfoliante pequeñito que lo tengo en la ducha que ya me lo termine que me quiero comprar el grande porque me ha encantado y este de aquí que es un perfume pero para la casa ¿no? para interior y me encanta me gustó tanto 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 que decidí comprarme este de aquí que es la cremita para las manos me gusta muchísimo huele súper rico y lo bueno es que es bastante bastante ligerita se absorbe súper súper rápido y huele divino divino y por último Kiko sacó su línea de verano que se llama Festival Glow hay muchísimas cosas que me llamaron la atención pero lo que más me llamó la atención es esto de aquí que es un bálsamo que es de factor de protección 50 sí o sea yo soy la obsesa de la protección solar pero créanme créanme que es lo que las va a cuidar ustedes y no solamente estoy hablando a nivel estético sino que va a cuidar su salud uno de los cáncer más frecuentes es el cáncer de piel y son cáncer súper agresivos que se extienden fácilmente y hacen metástasis con muchísima rapidez y facilidad así que por favor protéjanse mucho la piel si tienen lunares protéjanse los lunares vayan al dermatólogo revisen cuiden la piel y lo digo porque en esta época la gente como que se le olvida y huepa va a ser desastre entonces este de aquí es de Kiko es una colección Festival Glow y viene así es súper bonito súper elegante y es un bálsamo que tiene factor de protección 50 y fíjense como es es como traslúcido huele súper rico porque huele como a notas de vainilla y este fue el que me compré es lo único que me compré de la colección hasta los momentos si ustedes quieren que pruebe algo en especial ya ustedes saben ustedes hablen escriban en esos comentarios que sus deseos son órdenes yo voy y compro lo que ustedes necesiten que yo pruebe y se los ponemos aquí en el canal para que lo puedan ver y puedan tener una referencia y con los labiales que les mostré anteriormente que son los de estilo mousse en esa promoción de compras dos y te regalan uno este fue uno de los que agarré de regalo y es un bálsamo también pero es un bálsamo de cocoa y es de la colección de Sweet Affair que es la colección de San Valentín de este año si no me equivoco yo no compré nada en esa colección tengo que admitirlo pero decidí comprar ahorita este bálsamo me lo regalaron con la compra de los labiales y viene así y es un bálsamo que aplica un poquitico de color muy muy poquitico y es a base de cocoa y huele huele como a chocolate así que esta fue otra de las compritas vamos a ver si las puedo colocar para que vean que da un poquito de color pero una cosa muy 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 suavecita y hidrata y mantiene suavecitos los labios creo que ya les mostré todas las cositas que tenía acumuladas ahí de compritas que he hecho acuérdense que siempre les estoy publicando oferticas cositas que pueden comprar hay ofertas que son rápidas que te las publican y duran 24 horas yo siempre estoy pendiente y siempre les publico son las cosas que yo siento que valen la pena realmente porque no todas las ofertas valen la pena mando un beso y nos vemos muy pronto por este canal chao 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 Gracias.